Arias es un equipo de profesionales unidos por una misma pasión, la arquitectura y el diseño, dispuestos a entregar al cliente el mejor trabajo posible. En todas nuestras obras tenemos presente la utilización de piedra, madera, cubiertas de arcilla, materiales heredados desde la colonia, pero sin descuidar la parte moderna. Al ser dos arquitectos y una diseñadora creo que nos complementamos al 100%. En la primera etapa tanto del diseño como de la construcción, generalmente trabajamos junto con mi papá creando las plantas, los espacios funcionales, la distribución de ambientes, las fachadas, la imagen visual exterior del proyecto. Y en las etapas finales ya en conjunto con mi hermana nos encargamos de ver el diseño interior, acabados, materialidad. con la idea de tener un proyecto completamente sólido. Lo que he aprendido de mi papá es a trabajar con excelencia, poner todo nuestro esfuerzo en cada proyecto. Todas las obras de arquitectura son un reto. Hay que tomar las necesidades de los clientes y plasmar en el diseño. Lo que más me apasiona de mi trabajo, sin lugar a dudas, es el constante cambio. Me encanta saber que cada proyecto, cada cliente es diferente. Somos una familia, un equipo que tiene un mismo objetivo, trabajar con dedicación para crear proyectos de excelente calidad.